¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal, aunque este vídeo es bastante especial. El año pasado por estas fechas hice un Top Hacker de 2019 de mi canal, y viendo que os gustó muchísimo, hoy tenemos el Top Hacker de 2020 de mi canal. Pero hay una sorpresa para los más fans de mi canal, y es que durante todo este vídeo habrá mensajes ocultos, tales como letras que irán formando un mensaje. Pues bien, desde que estamos hoy en Navidad, más o menos, las primeras 5 personas que decifren este mensaje se llevarán 20€ en créditos de Rainbow Sexy, válido para cualquier plataforma y todos los países. El ganador tendrá que poner el mensaje completo en los comentarios con su país, fecha y hora en la que lo resolvió. No se puede editar el mensaje, por lo que si te equivocas, solo pon otro comentario distinto. Asegúrate de que tu canal ya esté enlazado con Twitter, algún email o con algo para así poder contactar contigo. Y por cierto, que se me olvidaba, si queréis ver todos los vídeos al completo que vamos a mostrar justo aquí, os tendréis justo en la descripción. Al igual que el Top de 2019. Y mi gente, sin mucho más que decir, un placer, un buen SDC y feliz Navidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Suerte a todos! ¡No! La mira conmigo en librería, se ha tropeado. La vieja. Muerta, muerta. Ahí hay otro más, ¿eh? Vale, no. ¿Sabes que era tu cadáver, tío? Se ha movido así para adelante como si fuera un zombie. ¡Ah, no! Era el Rook. ¡Hostia! Mira este Pablo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Tú no has visto a este raro? No, a Rook, no. Y por el pasillo puede ser. No, alas. ¿No has visto a la Kikkan rara? Iba como, literalmente como un cheto. Iba corriendo. ¿Sí? Sí. Iba corriendo pero parado. O sea... ¿Te imaginas que es cheto? Se ha hecho tres. No sé. No sé, bro. No sé. No sé. En mi kill, la de la mira es muy fácil. Tipo, me ha hecho un refragio. No, no. No, me refiero a nuestro equipo. Las. No he visto la Kikkan... Ya, por eso, por eso te digo que yo por lo menos solamente la kill que he visto suya que ha hecho. Sí. Ha sido la refragio que me ha hecho la mira y ya está. Este también, Catboy. ¿Por qué estás chiching? Uy. Uy, amigos y amigas, ¿sabes? Dogeware.com. No lo busquéis. Seguro que es un perro. ¿Qué es? ¿Pablete o hoy se cena filete? Sí. Sí, sí. Hoy se cena calentito, vamos. De hecho, ¿qué eres? Sofía. Bueno, ¿nos matamos y lo vemos? Mátame tú a mí, que la última vez te maté yo a ti. No, hombre, por eso te digo, con Sofía me tiró los pepas al suelo y nos matamos. Ah, bueno, vale, sí, sí. Ah, claro, sí, sí, vale. De una vez, sí, sí, sí. Es mal que uno de los dos piensa, ¿eh, Pablo? Y soy yo, así, míjate. Vale, está eficaz, si no, no se mueve el pavo. ¿Para qué va vos? ¿Vos tronea, Pablo? Voy. No, vete con nosotros. Vete a otro mercadillo, rápido. Dale. Nada, chica, toma, por favor. Ah, hostia, yo no espaneé algo. Está matado, perfecto. Está matado la tía, o sea, que es mejor. ¿Vas cheteando? A ver. Voy a dejarme matar, ¿vale? Habla para adelante, bro, no sé. Ah, dice, ¿por qué intentadme...? No, literalmente no le he dicho nada. Ya. ¡No, el para el guaja, sí! ¿Sí? Es que era muy tocho, ¿eh, Pablo? Míralo, míralo, míralo. Es que, mira, mira. Oh, que acabé de estar, pero, atento, atento. No puede ser, no puede ser. Ay, que no... ¡Hala! Tío, pero es un Paco de cuidado, ¿eh? No sabe... ¡Oh, mira, mira! Es como, mira, 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 mira. ¡Toma! ¡Ay, va, qué Paco! Se va a matar... Es muy malo. ¿Qué hace? ¡Hostias! Pablo, ¿puede ser el peor hard que hemos visto en nuestra vida? ¡Mira, mira! ¡Madre mía, qué Paco! ¡Me están presos en el pavo! ¡Ay, me están intentando hacer guay, guay! ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Es muy malo! ¡Hey, guys! ¡No te matas! ¡Catboy es hacker! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cómo la ha matado? Porque se la... Porque se la metió el arma por detrás del refuerzo, tío. Por mi mierda esa. ¡Oh, pude! ¡What! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¿Cómo haces esto? ¡Es muy malo! ¡Bil de cheater, guys! ¡Bil! ¡Bil de cheater! ¡Eh! ¡Bil, kill! ¡Vamos! ¡No le intento hacer guay, guay, guay! ¡Toma! ¡Bil, kill! Yo creo que el Patrick este va con él, tío. No, el Patrick yo creo que no. No creo que la ha matado, ¿eh? Sí, pero la ha matado. No creo que la han tirado el Blackjack al suelo. Por eso no han puesto eso, ¿sabes? Ah, bueno, la... Ah, vale, vale. Claro. Es como que... Ah, bueno, porque te mate los otros, te mato yo, ¿sabes? Nah, pero si le hubiese... Si... Si... Si fuera donde el equipo no le hubiesen puesto... No le hubiesen puesto el... El símbolo este por matarme a mí y la as. ¿A él también? Eh, la primera vez... No. La segunda vez sí. Ah, bueno. No te acuerdas. Que eso era diferente. Ah, hemos ganado encima. No, 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 no. No me acuerdo. Sí, hemos ganado. Hostia. Rainbow Six. Eh... Hay un hacker. Caramelo Pablo. Hoy se cena. Se cena caliente hoy. No, pero el Pablo es malísimo. Es muy malo. O sea, es el peor que he visto nunca, ¿eh? Muy malo. Literalmente. Es una persona que creo que ha venido... O nuevo de... O sea, nuevo a jugar a R6. Yo pienso así. O viene de consola. Yo pienso igual. Sí, sí. Cien por cien. Es que no sabe nada. O sea, atraviesa... Fíjate lo que quería atravesar, ¿eh? Guau. Estaba en baños y quería atravesar la pared de baños para matar a los de Freezel. Oye, a favor. Mira, el nuestro le dice que estúpido eres y que serás baneado pronto. Toma. You are new in the game, Catboy. No te voy a respondérmelo. ¿A ti me da que eres Vegetta ahora? Ey, ¿qué pasa, chavales? Guapísimos. Si te hagan igualas, ya eso es como normal. Nosotros ya nos hemos encontrado gente tipo... Bueno, pero es que hasta incasuales. No, no, ya. Pero es que lo que me impresiona de este pavo es que es malísimo. Es muy malo. Es muy malo. En serio, pero es malísimo, bro. Es que no he visto gente más mala, bro. Es que hasta el punto de que el pavo, literalmente... Quería matar a los de Freezel. Sí, sí, sí. No, no, pero es que... Quería atravesar como una pared súper tocha, tío. ¿Dónde está el pavo? No, está aquí, está aquí. Voy a ver si me mata a mí solo, ¿vale? No te puedo matar. Tiene imposible. Ya, pero Pablo, ¿tú crees que te va a servir las reglas, tío? Fue inútil. No, no me mates. Menos mal, bro. Ah, bueno, es verdad. Si me hubiese... Claro, tío. Se me hubiese matado. ¿Lo mato o me lo? No, lo mato, lo mato. Estoy un poco de pared. Ah, sí, que puedes. Sí, pero se mata. Ah, no lo puedes a mí. ¿Sabe del juego o no sabe? Ahora, de las reglas igual sí, ¿eh? Mirad el tío como no disparaba. Mira, que te va a decir algo. Para, 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 te va a decir algo. Ah, mátame la siguiente. Mátame la siguiente. ¿Por qué? Pues no sé. Va a ser ahora el bueno. Mira, te das cuenta que vamos en equipo, Pablo, y solo me apuesta a mí el baño este. Eso es una mierda que te cagas, ¿eh? Eso es una mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, pues, pablete. Yo le he gastado, yo, ese, tres, cuatro cargadores de 30 balas en la cabeza. No sé. Me apetecía, siempre. Vale, vamos a dejarnos matar a esta. A ver si podemos perderla. Va a ser complicado, ¿eh? Porque vamos a poder matarlo en la siguiente. Luego ya, imposible, ¿sabes? Dale. No, mate, no, mate, no, mate. No, mate. ¡Vaya, tela! O sea, tío. Es que encima todo es cara, ¿sabes? Pero sin meter ni un Q en. Que no, que no. Pero, tío. Que no va ni corriendo, Pablo. Si es que el caso, que antes hemos visto la killcam en la primera. He visto la killcam. Digo, tío, van dando, pero con velocidad añadida. Es decir, como si estuviera corriendo, ¿sabes? Pero van dando. Vale, tienes que matarlo tú. Pégale un tiro a cabeza, ¿eh? Ya, ya, ya. Buah, ¿te acuerdas lo que tenía en speed que no le podíamos ni dar, bro? De hecho, este, si corriese, yo creo que se movría igual, ¿eh? Porque andando va como a la velocidad de correr. No, pero yo creo que speed no tiene, ¿eh, bro? Eso yo creo que la... ¿Tiene speed? No creo. Pablo, andando más rápido. ¿Sabes? No sé, bro. No sé. Mátalo tú, ¿vale? Lo he dicho. Tira a cabeza. Si no, te pone la restricción. Vale. Es el... El dock. Vale. No, no me fallo, tío. Es que podías haber fallado, tío. Ya, ojita eso. Eh... No, tío. No, es por eso. Te he visto pegar una rafa y digo, vaya. Dije, no. No tienes speed. Yo creo... Yo no sé, pero... Es que no has visto a la Kid Khan como mataban. Yo entiendo como speed... Lo que... El speed exagerado, ¿sabes? El que vimos la última vez. Eso sí que es speed. Claro, pero teniendo en cuenta que este va andando y con la velocidad como si fuera corriendo. ¿Sabes? Nos dejamos matar, ¿no? Sí. Bueno, se suma aquí y alguno cae, dame, digo. Me voy a quitar de aquí. Viene de aquí, viene de aquí, Pablo. Viene de aquí. Viene de aquí. A ver, ¿quién se va? Ah, no, que es un puto árbol. Sí, el de Navidad también le he pegado yo. Se han tirado. Hostia, lo siento, tío. Hermano, yo me he puesto a ver... Yo me he puesto a ver ahí. Ay, va, estaba quieto, tío. Vale, lo malo es que a partir de ahora no vas a poder ir directamente a hacer nada. Ahora es adelante, ¿sabes? Vale, he pillado un C4. Y nada, me mata a mí. Me mata a mí mismo. Sí, claro, porque a él no le puedes hacer nada, tío. No. Una mierda, bro. Ya, sé que esto tiene su lado bueno y su lado malo. Es que quiero verlo, es que es un Paco de cuidado, tío. Sí, no, yo también me voy a asociar, ¿eh? Sí. Yo lo quiero ver. Es que encima el Paco no disimula, bro, que va de una, tío. ¿Por qué la gente hace esto? No lo sé, tío. Y luego... No disimula. ¿Has visto cuando estaba en plan contra la puerta de Castle metiéndose? Pero porque él sabe... ¿Cómo ha conseguido matarlos? Porque en R6 hay una cosa un poco mal hecha, ¿vale? Que es cierto que en otras no pasa. Que si tú puedes, por ejemplo... Muchas veces tú matas al montaña de frente, ¿vale? ¡Lo has matado, Pablo! ¡Ay, te ha echado el juego! Venga, no pasa nada. Reacciona mi directo, Pablo. Rápido. Reacciona mi directo, Pablo. No pasa nada. Sí que pasaba eso, gente. O sea, no me acordaba, pero sí, sí. Sí que te he echado en la partida. Hostia, encima te han pegado el baneo, Pablo. No me lo creo. Mira, mira, mira cómo... Pero lo he matado, lo he matado. Sí, has matado, pero no has matado al... Has matado al Patrick, puercito. No. Bueno, tú vas a tapar a ti la cara esa que me llevas. A ver, te la tapo. Eso, que no quiero quitar de la mente. Mira, mira, mira. Hostia, pero es que hasta esto... Es que mira, no corre. What the fuck? Es que el Pablo lo simula, bro. ¿Qué coño lo ha de simular? Es que yo creo que... What? What the fuck? Pero es que quiere atravesar todo. Pero este sí que se cree. Mira, mira. Es muy malo. ¿Pero qué es esto? Es malísimo, bro. Bueno, lo que te iba diciendo, Pablo. Hay muchas veces que tú puedes matar a un montaña de frente si le pegas en plan, pero muy cerca suya. ¿Por qué? Porque, digamos, tu arma se atraviesa por el escudo. Hacen física. Porque en esto pasa igual, ¿sabes? Hostia. Mira, mira, mira cómo sigue, tío. Es que es exagerado, pero es exagerado. Ay, ay, ay. A mí me hacía gracia, gente. Pero no tiene aimbot, ¿eh? Ah, sí que tiene. Como que no, sí que tiene. Sí, 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 sí. Pero se... Pero no, en el pumping le ha pegado una mucha distancia. Ahí va. Detrás de un refuerzo, tío. No, no. Vale, ¿sabes por qué pensaba que no tenía... Hostias. ¿Sabes por qué pensaba que no tenía aimbot, Pablo? Sí. Porque dispara y, tío, no se controla el recoil, ¿sabes? Ay, mira, qué bien, qué bien. Nice lesson, nice. No, no defuse. Nice. No, no, no. Nice lesson. Es que lo veo con un poco ir detrás. Sí, sí, vamos a ir. Sí, señor. Vale, sí. Nice, man. ¿Qué vale pues para la partida? Mira el tonto polla del chile. No, we lose. OMG. ¿Qué es tu, el back? No, yo soy... Termina. En ángel, coño. Hay un pavo. Un pavo abajo muertísimo. Qué buena tú, que es un buenísimo. Impresionante nuestros jugadores, ¿eh? Somos buenísimos, tío. Somos buenísimos, primo. Toma. ¡Es bueno! Tengo otro nea, pero ¿para qué, sabes? ¡Bueno! Somos buenísimos. Impresionante. Joder, chacho. Toma. ¡Oh, hostia! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, qué... Qué... Te rollo pataroso, ¿eh? Sí, sí. Yo... No, yo no he visto un carajo. Y este tío ha visto a una persona, le ha pegado un tiro en la cara y se ha ido. Digo, pues muy bien. Pues muy bien, pues está perfecto la cosa. ¿No hay hacks? Dice el otro. Me pareciera normal. Después de esa cosa tan rara que ha hecho. ¿Se comen las tum, apunte, dispare y entra la boca? Efectivamente. Bueno, la vida son muchas locuras. ¡Eh, montaña, coño! Joder, macho, me he acordado. Miren el grito que he dicho. Digo, ¡hostias! ¡Montaña, que lo quería! No, quería cogerme montaña, tío. Digo, siempre quiero hacer algún ataque y no recuerdo qué era. Y justo cuando digo, puto montaña, tío. Siempre me lo vetan o lo cogen, tío. Vale, son niveles bajitos los dos, tío, estos. ¿Serán hackers estos compañeros? Lo veremos en el siguiente vídeo. Episodio. Episodio. Bueno, ahora ya empiezan con LOL. Tú eres muy gay. Spinning. ¿Estás llamando gay? Y además, mucho. No un poco, sino mucho. Eh, vale. Me tengo que activar yo el chat, tío. Eh, que jodan a cheater, no sé qué. Free content, chávez. Sí, sí, sí. Free content, tío. Venga un tiro aquí, ok. Voy a verlas, voy a verlas, ¿eh? ¿Dónde es? Es este. ¡Ay, va! Pablo, mátame. Tú, la Sofía, mátame, mátame, rápido, mátame. Venga un tiro, gracias. Es mi amigo. Ay, va, que va chateando, Pablo. Ay, va, que se va chateando. La madre cordero, Pablo, que se va chateando. ¡Ay, hostia! Easy vídeo. ¡Hostia! ¡Eche, tío! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, me te ha exagerado, tío! Easy vídeo, bro. What the fuck, man? Hostia, tremendo personaje, tío. Me disimula el cabrón, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah, gente española y todo este hombre! Anota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hostia. ¿Por qué? Una de las chicas en su equipo está chateando, así que es... ¿Qué estás chateando, hombre? ¿Qué diablos? Hostia. ¡Ey! Una de las chicas está chateando, es una HVH. Ah, ah, ok, que no, no, no. Tú juegas más en T-Hound. Ok, ok, sorry, sorry. Que no, cheater, que estaba jugando con su hermana. Clara. No me acuerdo dónde se ha activado el chat, tú. Me cago en mi... Vale, Pablo, eh... Tiro granada al suelo y lo matamos, ¿vale? Lo matamos primero a él. No, porque a mí me... Yo me mato. Ah, no, no. No, no, sí que la he quitado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh... Lo matamos a él y ya está, le importúo. Vale, perfecto. Claro. Tú lo matas primero, yo lo mato segundo, vale. Espera, a ver, el biocide ese no sé si es... Ah, que no, perdón, que es en el... El ángel de Mons, yo creo que también va, ¿eh? Pero son uno, ¿es uno o son dos? ¿Liga? ¿Qué es jodafuqa? Sí, es nígad. Ah, los dos. Vale, vale. Soy es nígad. Ostras, ¿qué dices? El puto ranker, gordo. ¿Qué tío? Mi aboja, tío. Mira cómo he quedado a puto curso de mierda. What's your name, eh? What's your name? ¿Pito chico? Eh, ¿quién es? Ah, sí, Bach. ¡Hostias, que me ha matado! ¡Vamos, hombre! ¡Unfranily! ¡Unfranily! Intencionado. Espérate, espérate. ¡Qué bien! ¡No, no, no, no ganes, Leon, no ganes. Cabrón, no abuses. Vale, lo bueno es que le metí la sanción. Mira, 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 esto qué es, brother, que son los lankers. ¿Para qué ha tenido esto, tío? Te digo una cosa, le ha metido la sanción al Paralyze on top, pero si se supone que son cheater y van juntos, ¿por qué no se han metido los dos? Hola amigos, aquí el Caramelo que edita. Voy a hacer una pequeña anotación porque sí, sé que me lo vais a decir en los comentarios y es esta. Caramelo, si Paralyze on top, es decir, el hacker uno te ha matado a ti y Pablo ha matado al segundo hacker, ¿por qué ninguno tenéis sanción? Es decir, solo tenéis uno de cada y no los dos ya que habéis en pre-made. Pues no tengo ni idea, pero lo acabo de ver ahora mientras estaba editando. ¡Sigamos con el vídeo! Es el maestro. La verdad, yo no puedo matar, mata tú. Mata tú, mata tú al maestro. Mira, 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 mira cómo hago esto. Tío, se te corre mucho, tío, va muy rápido, espérate. Espera un poco que si no me revienta. ¿Quién es? Ah, espérate. Come on, man, on friendly. Me acaba de reventar la cabeza, ¿sabes? Ah, por culo. ¡Ay, mierda! Joder, macho, no me lo creo. No, Caramelo, cabrón. Mira cómo corre, tío. Mátalo, mátalo. Mátalo a uno de ellos, mata al Doc. Sí, sí, mátalo, mátalo. No, no, pero primero, no, no. Alibi, pégale un tiro en la cabeza al Doc, ¿vale? Un tiro, un tiro en la cabeza, ¿vale? Que si no, no se te valía. Hostia, guau. Un tiro en la cabeza, ¿vale? Confío en ti, compañero. ¿Sabes cómo se mueve el cabrón? Bien ahí, grande. Vamos a dejar que gane los otros, ¿vale? Uy, espérate, si está chitero este, tío. No, no, no. Chitero este, tío. ¿Qué hacemos, bro? No sé, tío. ¡Hostia, otra vez, Pablo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡No puedes ser! ¡¿Qué tal, Paralyze?! Ángel Demons, ¿qué tal, bro? Estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. ¡Tremenda, tremenda, tremenda tela! ¡Tremenda putrita, papá! ¡Report! ¿Qué? ¡Joder, macho, está suerte! Paralyze... ... y Ángel. ¡Los están malos! Sí, es malos. Paralyze y Ángel. Sí, sí, sí. Yo estaba contra él. ¿De dónde te vas, Sofía? ¿De dónde vas? Sí. Francia. Ah, ok. Francia, ¿no? Se ha notado nada en ti Impresionante La verdad Spain Nice Nice A ver, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se ven el otro simbro, tío? No Mátalo, mátalo No, vale animarlo No, 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 es cheating No revives Es cheating No se entera del francés Claro, le hemos ganado en Minecraft, pues dicen que ahora que Es cheating Es que Debería a los ultras Wow Mira, mira, mira Toma Y le ha revivido el nuestro, ¿no? Sí, sí Ahora es más descarado, eh, yo creo Claro, al principio iba un poco normal, pero luego ya, tío Vale, ¿qué podemos hacer para pararlo, Pablo? Yo ya le he acabado Ya, pero Es que hay que pegarle un tiro en la boca, tío Se me ha pasado lo mismo en la primera que jugamos contra ellos Pero todo Eh, como curiosidad ¿Has visto lo que ha pasado con lo de, por eso lo he dicho al Giri En plan, España mejor que Francia, Minecraft Porque por lo visto Buenísimo En la Twitch Rival esta que ha habido de Minecraft, ¿vale? Que estaba participando, eh, Álex el Capo Rubius, Grefg y el Rich ¿Vale? Han quedado terceros Y de antes hubieran quedado, eh, segundos ¿Vale? Los franceses Pero es que resulta que los franceses Han hecho trampas, ¿vale? En el torneo Han usado cosas ilegales Que no deberían haberlo usado Y por eso hará El mod de Optifine, para quien sepa lo que es Básicamente Optifine Y han metido mods y mierdas y no sé qué No Una locura Y por eso he dicho que eso, sabe la verdad Digamos, de hecho, hoy día 22, ¿vale? Cuando estamos grabando esto, eh, viendo en directo, jugando en directo Eh, se ha hecho trending topic, eh, Minecraft Y, eh, Álex el Capo también Y, y eso, es muy bien la verdad Ha sido muy guay porque el que le ha discutido Le ha dicho que, 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 buah Que es que los españoles somos una mierda Que no sé qué, no sé cuánto Dice, esta mierda no seremos cuando yo tenía más viewers Que todo tu equipo junto Vale, voy a matar al Paralys, ¿vale? A las Joder, tío, me meten en el puto aviso, tío ¿No lo han matado? No, está moviendo más que un puto... Cara, no me dejan matarlo, si está todo lo que está moviendo Mira, pongo un puto que hay quieto Nada, pongo matarlo Imposible, tío Nada, no es imposible Qué buena, qué buena No, es que no puedo, no puedo hacer nada para matarlo Es que no es una mierda, no se puede hacer nada Mira, ya la he cogido y lo va a revisar al otro Ah, claro, este está tirado, tío Es una mierda porque dice, no, lo puedes matar Ya, lo puedes matar si te pegas un tiro a la cabeza Pero si el tío, si está todo el rato moviendo alrededor tuya, no le puedes dar Y lo peor, que él te puede matar prácticamente Claro, le he pegado, pero le quedaba nada, le quedaba otra vez de vida Vaya adelante Joder Es que... Son muy inútiles, la verdad Pero muy inútiles Es que no tiene sentido ¿Qué están haciendo? Farmear puntos ¿O qué? ¿Qué hacen? No sé, tío No sé, bro ¿Alguien puede buscar los rangos de esta gente? A ver si tienen rangos y tal Sí A ver si lo puedes buscar, vale Vale, ángel barra baja demons Acabado en ese Uno Ángel barra baja demons Uno, que no tiene sentido, eh No tiene ningún sentido, tío Imagina que es español, el pavo ¿Qué va? Eh, está platino 3 Platino 3 Igual Yo creo que están aburridos, vale Y la premade que... ¿El otro? ¿Cómo se llama? El otro se llama Paralice on top Paralice on top Punto, acaba en el final El punto de final Mira, lo tienes ahí en el chat, vale Platino 1, el Paralice Yo... ¿Sabes qué creo que pasa? Que la premade a la que están busteando Está... Está flying, vale No está conectada Y por eso están aburridos, están ahí jugando Platino 1, sí No puedo, yo Es que si no tiene ningún sentido Y por eso no quieren seguir rankeando para... Para nada Vaya tela, tío Está baneado Paralice on top en... En... O sea, en... Sí, pero es que... Es lo que digo siempre, o sea Por mucho que se le banea ahí no vale de nada Eso simplemente es un mirador Ya, ya, pero que lo... Lo pillaron el 9 de julio Hace 3 semanas, vamos a decir 3 semanas, hace 3 semanas que lo pillaron ¿Quién era? Coño, me gustó ya... Al Paralice Joder, pues es que corren, mira como corren, tío Pero como voy a coger esa mierda Voy a cegarlo, decían Sí Agarra tú esta, ¿sabes? Puto madre Es que literalmente que es imposible No se puede hacer nada Mira, mira, mira Va pegando snipazos Toma, se han cargado tú Va pegando snipazos Sí, sí, sí Es que esos cargapistolas Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Don't fight Que es imposible Váyatela, tío Nada, chicos, que aquí el amigo Esta buena política también Váyatela, bro Váyatela, bro Es de comentarios Tontoísimo, tío Tontoísimo, tío Y luego nuestro, es una máquina Diciendo que está chateando Y dice, ah, ok, ok Y luego lo reanima Y dice, ah, es chatecheando, es verdad Y luego le sigue atacando Y es tonto, mate No tiene sentido, eh Y ayer ardió Twitter ¿Por qué? ¿Por qué pillaron a un cheto en directo? Tal cual, pero Os voy a explicar ahora toda la historia De cómo empezó Cómo concluyó Y qué ha pasado al final Pero tengo que decir que La única defensa de este muchacho hispanohablante No sé exactamente dónde es, la verdad No sé tan bien los acentos Como para reconocer dónde son Pero bueno A lo que iba La única defensa que tendría en este caso Este chitero, ¿vale? Este chitero sería Que como vecina tuviera a Clara, ¿vale? Que Clara se hubiera metido en su PC Que no conocéis quién es Clara Pues bien Clara es una amiga de esta chitera, ¿vale? Que según ella Oh, es que se puso a jugar en mi PC Y, ay, Clara ¿Qué has hecho? Ay, madimia Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver para la gente que no lo sabe Porque esto fue súper Hostia, esto fue muy viral Y desde entonces Cuando a un chiter se le coge en directo Es como que, ahí va Se le saca el meme de Clara, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a ver Que en este caso Aquí la amiga está usando unos chetos para el CSGO Ahora iremos a lo que vamos, ¿vale? Pero para que vosotros entréis en contexto De por qué le pasó esto a esta persona Y de por qué le pasa a este, ¿vale? Actualmente la forma en la que Alguien puede, mejor dicho Demostrar que no es chiter Es enseñando su escritorio Pero enseñando su escritorio con el OBS, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a capturar el juego Pero si tú capturas el escritorio Te sale absolutamente todo, ¿vale? Incluso lo que ve la streamer Que en este caso Si tú hubieras capturado el juego O si esta persona hubiera capturado el juego Solo se vería el counter Pero como no hizo eso Y hizo un capturar el escritorio Le salía todo esto Que pone Imbot, Weapon, Visual, etc. Ponía absolutamente todo, ¿vale? Aquí, bueno, está ya confundado todos los chetos, ¿vale? Y más adelante aquí la pillan, ¿vale? Justo cuando muere Para esto, para gente que diga que no es cheta Esto es lo que se ve en su pantalla, ¿vale? Y vais a ver cómo Los enemigos aparecen tal que así, ¿vale? O sea, con ese pedazo de vida Y mirad aquí lo que pasa Empieza alguien a decir Oh my god Oh my god Empieza a chillar Y ahora que eso lo dice Más adelante Porque estaban los... Los de su equipo estaban chillando Diciendo, oh, madre mía, madre mía, no sé cuánto En plan, oh, hostias Y aquí coge, se para, mira el chat Ve algo raro Se coge, se sale de la partida Dice, espera, Clara, dame un segundo Dice, dame un segundo Bueno, y en resumen se pone a decir ¿Por qué Clara ha hecho todo esto? Es que Clara es muy malvada Dejé a jugar a Clara una partida Y mirad lo que me ha hecho poner, oh Se empieza a meter aquí con Clara diciendo que invitó a Clara un día a su casa Y que fue Clara la que le puso los setos, los hacks En plan... Vaya ridícula, compañero Pero bueno, ahora sí, vamos a por el ridículo Madre mía Por cierto, antes de seguir Si no estás suscrito al canal No sé a qué esperas para suscribirte La verdad Pero si alguien me dice dónde es exactamente este acento Dónde puede ser esta persona Perfecto, vale Es que yo te digo no... Ahora mismo pues no caigo sinceramente Pero bueno, lo dicho Un buen ratito de 4.000 likes para más videitos pillando a cheater Como esto Y lo dicho, tengo que decir una cosita Y esto sí que lo he visto yo por mi cuenta Porque esto todo ha sido... Bueno, lo han expuesto este vídeo Pero luego fui a ver su canal de YouTube Y como vais a ver justo ahora de fondo Saqué capturas de instantes Antes de que aquel amigo borrase todo de su canal, vale Tenemos por aquí todas las capturas que hice Todos los clips que descargué Todas las cositas, vale Porque se ve que esto iba a ocurrir Si tú antiguamente ponías... Aquí lo tenemos Franco Futuro ProPlayer Aparecía su canal Y aparecía este vídeo de hace 4 meses, vale Y aquí, bueno, pues él se autodenominaba como Bueno, un Futuro ProPlayer De una máquina al tío, vale Lo que él no se esperaba Es que le fueran a pillar en directo Incluso si pillase él mismo en directo Actualmente si tú buscas este vídeo No lo vas a encontrar porque lo ha borrado, vale Si tú lo buscas va a aparecer como esto, vale O al menos cuando yo fui a ver si este vídeo era... Bueno, pues coño Para ver que tenía el vídeo en sí Ponía esto El vídeo no está disponible Luego recargué la página Y adivinad qué pasó Pues sí, pasó exactamente esto El canal cambió de nombre, vale Tal cual, acabéis de ver que se llama Masclure, Masclera Tenía dos vídeos que eran estos Bueno, tenía unos cuantos vídeos Pero los ha borrado absolutamente todos Luego, esta mañana me he levantado He ido a buscar el canal Y este canal ya no existe, vale O sea, ha borrado todo, todo, todo esto por aquí Con Twitch ha pasado más de lo mismo Ha borrado un montonazo de cosas Ha borrado que si clips, que si no sé qué Ha borrado un montón de cosas, vale Pasa que, bueno, no ha sido capaz de borrar todo Así que, pues, pues la has liado Pero la has liado Si es que no veas Si es que tenías las ideas justas Para meter el cheat Y poco más Pero bueno, Caramelo Tan grave ha sido O tan descarado ha sido Al mostrar esto Que ha tenido que borrar su canal prácticamente Que tampoco tenía mucho Tenía como 55 suscriptores y tal, vale Que era él y sus bots, vale Pero bueno Sí, pero sí La ha liado bastante Vale, la ha liado bastante Y lo veremos por aquí En cuanto a ese helicóptero que suena de fondo Se cae un momentito Venga y dale a tu helicóptero Vale, ya parece que se ha ido Ahora sí que sí Vamos a mostrar las pruebas De que, como veis aquí en el título Claro, entró a jugar a su PC Era broma, vale Este tío es un chitero Pero un chitero descalado Y encima maleducado Grosero ¡Ay, mi pana! Vale, yo parecía Cuando he visto digo Pero estoy de dónde coño, eh No, no, no Yo pico ahí y me matan Pico ahí y me matan ¿Es dominicano? ¿Puede ser dominicano? Pero todo, luego ves al tío jugar Y es una maldita castaña O sea, pensáis que voy a decir que es súper bueno No, no, no Es una castaña que te cagas Es más malo el pobre No me extraña que se tenga que poner estas mierdas Para llegar a él a... Bueno, según él ha dicho Que se puso en top 150 del mundo Champion, ¿vale? Vale, tira el C4 Ajá Está todo el rato igual, ¿vale? Está todo el rato igual Está todo el rato igual, ¿vale? Todo el rato Ahora vais a ver, ¿vale? Porque aquí no está esto activado ¡Qué casualidad! ¿Cómo sabe que alguien va a venir por aquí? Y sí, hemos visto que es un poco melodramático La verdad Mata a alguien y se alegra mucho O sea, yo no sé cómo un hacker se alegra tanto de matar a alguien Cuando lo más complicado sería que no lo matara Pero bueno El panel que acaba de matar Le dice Tío, estás cheteando Estás haciendo trampitas Y le dice No llores Estoy en directo Ven a verme Ah, sí Vale, pásame total Total, que va a verlo Y le dice Vale, enséñame tu escritorio ¿Has visto lo que ha pasado antes con Clara? ¿Vale? Bueno, con Clara, mejor dicho Con la amiga de Clara ¿Vale? Que... ¿Qué ha pasado? Se ve todo delante Vale, pues justo esto es la continuación ¿Vale? Aquí el tío justo le dice Bueno, pues que enseñe el escritorio Y aquí... Lo voy a poner en pantalla En toda pantalla Listo Vale, aquí lo tenéis ¿Vale? DisplayCapture significa que tú capturas el escritorio completo ¿Vale? En lugar de capturar solo el juego Capturas todo el escritorio Es decir, todo lo que aparezca en pantalla ¿Vale? Absolutamente todo Es decir, todo lo que tú ves Va a salir en stream ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el tío coge Y lo habilita ¿Cómo veis? Mira, si os dais cuenta Este ojito que veis por aquí ¿Vale? Está digamos Hacia abajo izquierda Digamos en diagonal ¿Qué significa? Que en ese caso no se ve Pero es que le acabo de quitar el tick ¿Vale? Mira, ¿qué significa eso? Aguanta, aguanta Conséntese en la partida Después que se meta ¿Veis? Por eso ahora se le ve todo lo que hago con el Windows ¿Vale? Al igual que si yo ahora mismo presiono el botón de Windows Le aparecerá lo mismo ¿Vale? Me parecería a mí Mirad ahora Mirad ahora ¡Vaya por Dios! ¿Qué es aquello verde que se ve aquí de fondo? ¿Vale? Esto es... A ver... Esto él obviamente no se da cuenta Porque él todo el rato Lleva viendo estas manchas O estas marcas verdes ¿Vale? Que son donde están todo el rato la gente ¿Qué pasa? Que él no sabe que esto aparece en el OBS Porque es un poco... Pues no, sabe mi gente Un poco... Un poco doblay, ¿no? ¿Vale? Como veis Aquí dice Mira, en plan ya estaría Y ahora obviamente Pues viene la hora de la verdad Cuando obviamente los atacantes Pues vienen a atacar ¿Vale? Que como veis Ya se está viendo por aquí ¿Vale? De fondo veis en este caso Estas marcas verdes Que las marcas verdes son Un rectángulo que aparece Alrededor de los enemigos ¿Vale? En este caso pues te dice absolutamente todo Tengo que decir que en este caso Solo lleva a Wallhawk Porque hay voz... No lleva porque es malísimo Te lo digo, es muy malo disparando Siempre hace la misma tontería ¿Vale? Bueno, y aquí lo vemos ¿Vale? Allí sabe que va a venir uno ¿Vale? Porque lo está viendo por esa marquita verde ¿Vale? Que obviamente eso es una marca Pues coño... De que estás cheteando Vaya, que es el puto Wallhawk Y mira que dice el tío Ahí, perdón, que no lo veáis Dice, él me ha fallado En plan... Sería la producción como... ¡Hostias, hostias! ¡Madre mía, madre mía! Dice, you are cheating En plan, tú estás cheteando ¿Has visto como le hace aquí ese prefire al tío? De la ventana Veis que es malísimo ¿Vale? Porque encima no va ni por asomo Aquí el tío coge Lo ve en directo ¿Qué? 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 Y quita Ay, ni me imagino lo que tendría que estar pensando En este caso este Mantu ¡Uh! En este momento ¡Oh! ¡Mira, mira! Ahí va, lo siento gente Se ha visto ¿Cómo? ¿Clara? ¿Qué? ¿Qué has hecho, Clara? ¿Cómo? Ahí va Hostia, porque que tontería Lo he clavado, ¿sabes? En todo el puto medio, ¿sabes? Lo he hecho ahí a ojo Si es que tengo un puto compás en la mano, tío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cuándo está pasando? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí se ha grabado! ¡No! ¿Qué hago? ¡Quita escena! ¡Quita escena! ¡Quita escena! ¡No, me lo creo! ¡No, güey! ¡No! 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 ¿Quienes este? No se han blitz, ¿no? Sí, mira la puta que me he parido Hacedles un clic a eso, gente Y decir que es cheto Que han pillado caramelo cheteando Hola, aquí el caramelo que edita Cierto que hicimos esto para Twitter, ¿vale? De hecho hicimos aquí uno primero, ¿vale? Que este fue Cosi, un moderador Y luego fue este compañero Y más de lo mismo Este tuvo mucha repercusión Porque este, bueno, mucha Tuvo cierta repercusión Porque puso la imagen Y este era un link Pero fíjate, 200 me gusta En plan, obviamente La gran mayoría sabe que esto es fake, ¿vale? En plan, que esto lo hicimos en plan de coña Pero hay algún comentario diciendo En plan, joder, me hace decepcionar caramelo Cosas así, en plan de Madre mía, la sociedad hermano, la sociedad Los gachinos, ya ves Nooo, que fuerte me han pillado Nooo, Clara me cogió mi PC No me lo creo Se me ha callado Se me ha callado Lo feliz que podemos ir con la tontería ahí, ¿verdad? Aquí Espero, por favor, que nadie le pase este clip a Ubisoft, ¿vale? Porque... Vale, en cuanto empiece la ronda Voy un momento a tablador a ver una cosa, ¿vale? Que me han enseñado antes A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Lo han puesto? No, hay que ponerlo, si no, no se capa Bueno, se acampó Sí, me está droneando ese ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé si le llevo un jajas que estoy dando balas, ¿no? Madre mía Se acaban de ir los dos para afuera Uno, otro más Vamos, puercos, sal de ahí Me ha quedado, tío No, está aquí pegado, tío ¡Holy way! ¡No, el directo! Ok 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 Ya, ya, ya Eso, eso Tu dirección, pones todo y te dicen los locales que hay cerca tuya, etc Yo creo que aquí se podrá mandar Yo creo que sí Si, 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 si Si no hay jajas, hay luego Que yo es lo que os digo, chavales Que yo Por eso cuando había dicho antes un chaval ¿Era Leo? Uh, vale Bueno, pues Creo que tenemos a varios cheaters en el equipo, eh, en el equipo enemigo Drone, chicos Drone Drone ¿Dónde está el drone? Oh, porque aquí el vídeo paró ¿Dónde está el drone? 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 Comienza, comienza, es poco Me ha matado Hola amigos Soy el caramelo caerita Voy a ponerlos un poco en contexto, ¿Vale? Sobre todo lo que ocurre Porque es bastante extraño Habéis visto que Nice Shot Step Bro, ¿Vale? El que ha muerto el equipo enemigo Ese es Hacker, ¿Vale? Se lleva de todo Lo mata Angel Eyes El que tiempo más tarde Sale por la ventana Bueno, me piquea por la ventana Rompiendo y justo haciéndome prefire Ese también es Cheater Pero ese solo lleva Wallhack en principio Pues bien, si os dais cuenta En el chat Actualmente pone Que si nosotros tenemos pruebas De que él es Hacker Él mostrará más clips Donde está o sale hackeando ¿Por qué tiene la certeza Nuestro compañero de equipo De que en el equipo enemigo Hay algún Cheater Algún Hacker? Pues bien, porque en partidas anteriores Se ha encontrado con él Y lo ha grabado Por eso ahora le dice Que va a ser reportado Que es Cheater Que por favor que lo maten Etc, ¿Vale? Y obviamente El del equipo contrario Lo que hace es Lo mata Pero lo que no les esperaba Es que esa persona que lo mata Es compañero suyo Bueno, ese Y otros cuatro del equipo Son cuatro en equipo Los que van haciendo trampas Dos llevan Cheat Y los otros dos Simplemente están siendo busteados Simplemente están con ellos En rondas posteriores Vas a ver que ocurren cosas muy extrañas Como por ejemplo Van a estar todo el rato Muriendo este supuesto Hacker En una de las rondas Como ya veis Que pueden ir perdiendo Lo que hace es Mostrar su poder Porque como veréis Cuando este Cheater Es matado por su equipo Lo que hace es Quitarle el baneo Por fuego aliado Es decir, por fuego amigo Cosa bastante extraña ¿Verdad? Pero bueno, os dejo con el videito Ahora sí que sí Hasta ahora El Ace se pasea He's behind Ace No estáis Es que fíjate Le hemos dicho que era Cheater Y uno del equipo lo ha matado ¿Sabes? O sea, uno de su mismo equipo lo ha matado ¿Sabes? Pero no entiendo ¿Sabes por qué no entiendo? En plan Si ese tío ha matado al... Al Cheater ¿Por qué Cheater? ¿Por qué le ha quitado el... El... El fuego amigo ¿Sabes? Me pilló el Blackbeard Por tema tiro a la cabeza ¿Vale? Por tema Cheaters Por tema hack y todo eso De hecho El Vigil A ver, igual puede ser simplemente suerte Abierto ventanas Y con abierto ventanas Empezó a dispararme En plan... ¿Sabes? ¿Sabes? Si lo mata ahora... No creo que lo mate Sería muy absurdo En plan que le ha quitado el... El esto ¿Sabes? Pues si Y se... Y lo desactiva ¿Por qué lo hace tío? Es que me parece súper rando A ver si vamos a tener aquí ahora Al... Al hacker del justiciero tío Dice... Eh... Parad de mataros entre vosotros mismos Eh... Quiero ver el... Si está hackeando Y dice ahora el supuesto Cheeto En plan... En plan... ¿En serio piensas que estoy hackeando? En plan la mano Dice... Te vi en el último partido Ah, pero no Estuve contigo en el último partido Que extraño tío Yo ahora estoy muy muy perdido eh Estoy muy perdido Eh... Dijiste que le estabas hackeando Y... Ellos hicieron un team killing No sé... Me parece un poco extraño todo tío Nadie está hackeando Nadie está hackeando Dice... Interrogación... 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 Yo por... Tío... Ok... Mira, de hecho tengo más dudas con el Ángel Ace ese que otra cosa No van coña Ah mira el Salvi Con ese juego antes ¿Qué Salvi? ¿Te parió o lo que? No, no, no Creo que era ahí literal, eh no Ha empezado a cagarse en la madre de todo Ah, y lo he interrogado fuera, espérate No, no puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tengo miserias dudas, eh, de quién es aquí El Cheater de TC Ahora hay uno más Yo que sé Yo que sé Mira, esto es algo normal Me podría haber visto el escudo Pero yo no he visto una mierda ¿Por qué? Parece ser que son... Que no son descarados Que lo disimulan, ¿no? Veis, yo no he visto nada tío, es lo peor ¿Por qué? Puede haber sido por el... No, 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 no No es Va a morir Yo creo que estoy estresando en matar Porque... John, mil... Que no he visto nada, gente Literalmente estaba apuntando Eh... Todo, todo eso El supuesto Cheater Es el Nice Shoot Este bro A ver como cuánto... Qué nivel es este Pues yo que verdad, creo que los dos van juntos Este es año tío Uno para tres Mitad de vida A ver este, ¿vale? A mí este es el que me resulta bastante raro No sé, moverse se mueve como un pato Eso es cierto No sé, eso que de repente Alguien del equipo nuestro diga que Que estuvo en el anterior partido O sea, la anterior partida con él Y que estaba cheteando Y de repente aquí lo matan Pero este lo desactiva Es porque, ¿sabes? No sé, es súper extraño tío Creo que lo más raro que he visto en mi vida No lo mata Ahora no lo matan Yo... Se mata el solo Qué cojones ¿Sabes qué creo que pasa? Que creo que este tío Como lo han pillado antes Cheteando, plan hackeando Este tío se piensa que va a perder la cuenta Porque ya lo han pillado y tal Y lo que está haciendo literalmente es Si van ganando no hace nada Pero si pierde empieza a hacer algo Porque es súper extraño tío O sea, es que no tiene ningún sentido Y tiene que estar con alguien más del equipo ¿Sabes? Porque si alguien del equipo te mata Porque estás haciendo trampas Y encima No sé Le das a que no ¿Sabes? A que no ha pasado nada Que no hay fuego devuelto Es absurdo, ¿sabes? Eso es porque estás jugando aquí con alguien No va a saber que me lo estás haciendo El ángel ahí se me suena Me huele roto No se me huele tan raro todo esto Que se mate el sol ¿Por qué te matas? Porque ahí tienes una partida para morir ¿Sabes? No se me hacéis No se me hacéis No se me hacéis No me ha salido delante, tío No, no se va a ver la killcam de este Quiero ver la puta killcam de la caballeta No se me dio Vale, defensa a nosotros ahora O sea, literalmente, mira, la primera le va a matar a un compañero Le da a que no, que ha sido Eso, sin querer La segunda ronda, lo vuelve a matar, otro compañero, le vuelve a dar a que no En esta ronda coge y se mata con un Z4 el tío No va en coño, o sea, puede seguir de aquí cualquier cosa Es que no lo sé No sé, yo te digo Este me huele fatal Y este es raro, me gustaría ver alguna killcam suya Porque, a ver, he visto una y ya Vamos, mira, apontes Asustado, tío Tantos tiros, llega algún hacker teleport en fase de preparación Veremos qué pasa ahora No sé Además, con el tema este de cara Tienes que ser nivel 60 para ir a ranques y tal Pues, ¿sabes? Estoy cagado, tú Y se mata otra vez Es que no lo entiendo, tío Me gustaría ir ganando esto A ver qué pasa A ver si el pavo este reacciona Yo creo que sí que va a reaccionar De momento no se ha matado Estoy esperando a ver si se mata Eh, mira, tu equipo dice que mate algo O sea, que juegue, ¿sabes? Eh, está chateando, está chateando Sí, 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 sí Sí, 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 está chateando ¿Cómo lo sabes? Ah, bueno Sí, sí, sí Sí, 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 está chateando ¿A qué vez se ha hecho a tres? A todo, a cuatro O a cinco Oh, y va, y va, y va, y va Sí, sí, sí ¡Hombre! Todo, todo, a cuatro Sí, sí, sí ¡Yo lo reclamé! Hostia, es que se ha hecho esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.